Hola a todos. Ali. ¿Es mi padre realmente un monstruo? Orhan. ¿Pasó algo? Mi madre te pidió que guardaras silencio, ira, neva. Veamos detrás de quién te esconderás después de los reveses que experimentarás a partir de ahora, ira. Afife, Orhan para. Musa. No le diremos a nadie que estás enamorado de la señora Afife. Seguirá siendo un secreto entre nosotros tres. Orhan. No vuelvas a presionar a ira de esta manera. Nihan le dio a Tarik una segunda oportunidad por el bien del bebé que llevaba en el vientre. Cuando Tarik perdió el control, Nihan decidió dejar Tarik. Ira. Ali Sohali le preguntó a Orhan si su padre era un monstruo. Ira le contó todo a Orhan. Orhan encontrará el hotel donde se aloja Tarik. Cuando Orhan vaya a Tarik, verá que Afife está al lado de Tarik. Aparentemente, Tarik había molestado mucho a Nihan en el pasado. Por esta razón, Orhan se enojó con Tarik y Orhan golpeó a Tarik. Orhan advirtió a Afife que no volviera a presionar a ira. Ira hizo lo correcto al contarle todo a Orhan. Orhan. Aquellos a quienes les guste el comportamiento de ira deberían poner un emoji de corazón en el comentario. Orhan y Afife querrán proteger a Ali de Tarik. Quiero que Orhan y Afife sepan que Neva fue quien trajo a Tarik. Neva debería alargarse de la mansión ahora. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Orhan e Ira notarán que Ali está triste. Orhan decidirá pasar todo el día con Ira y Ali. Tarik se enterará de que Ali está en el parque. Tarik vendrá a hablar con Ali. Orhan detendrá a Tarik y lucharán. Ali no podrá soportar el estrés y Ali se enfermará.